Expectativa por reunión de Federico Gutiérrez con el presidente Petro, por IEPM Noticias. Después de tres meses de haber empezado oficialmente la administración de Federico Gutiérrez, finalmente el presidente de Colombia Gustavo Petro accedió a recibirlo para atender las necesidades y plantear estrategias para trabajar en conjunto. Hace unas semanas Gutiérrez manifestó que no había recibido ningún llamado de Petro para conversar con él y que sus intenciones a pesar de todo seguían siendo claras, trabajar desde Medellín por un mejor país. Con base a lo anterior el alcalde manifestó hace pocos minutos que actualmente se encuentra reunido con los también mandatarios de otras ciudades capitales del país y que dentro de unas horas tendrá un encuentro con el presidente. A las cinco de la tarde tendremos reunión con el presidente Gustavo Petro en Palacio de Narine. Luego de tres meses después de haber comenzado nuestros mandatos tendremos una conversación alrededor de los temas que más afectan nuestras ciudades y por ende al país, indicó el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!